Y traje esto para que vea la comparación de cómo ha pasado la calidad de Funko a través de los años. Ok. Este Funko es de Vengadores Ultron. De la era de Ultron. ¿Cuándo salió la película? ¿Dos mil...? ¿Seis era? Dieciséis, dos mil quince. ¿Seis? Me pasé en la sesión. Era la primera, ¿no? A ver. Age of Ultron. A ver. ¡Ah! Ultron. Age of Ultron. Dos mil quince. Sí. Entonces, ¿cuál será? La dos mil seis debe ser la primera de Vengadores. O no sé nada de fechas. Age of Ultron era una película que le gustó mucho. Esa es muy... No fueron muy simpatizantes. A mí se me gustó. De Ultron o de la manera en que se fue. Ok. Porque llegó Vision. Yo digo que no se fue. Mucha madre. Ah, esa es Bubblehead. Ajá. Ok. Y eso... No viene indicado en ningún lado. ¿Es sorpresa o qué? Debe ser abajo. Según yo en la presentación abajo dice que es Bubblehead. ¿Y eso le da más valor a las piezas o no? No. Simplemente fue una estrategia... El Hulk Buster, no mames. Sí, también chido. Fue una estrategia de Funko para poder vender piezas de colección de Marvel. ¿Los Bubbleheads? Ajá. O sea, antes... Hazte cuenta de que Hasbro tiene la exclusividad de vender figuras de colección de Marvel y de Star Wars. Lo que hizo Funko es que, ah, pues sabes qué, yo vendo estas cosas. No son figuras de colección. De acción se podría decir. Ajá, no son figuras de acción, son Bubbleheads. Pero obviamente todos sabemos que son figuras de colección. No, es que el nombre de Bubblehead para no meterse en problemas con Hasbro. Ok. Como la leche, que ya no es leche. Sí. Que ahora se llama producto lácteo. Ah, ok. Ándale. O como el destilado de agave. Que no esté quieto. Ándale. Sí, sí, el topo chico, el topo chico, el... El tonillaje. El... No, ¿cómo se llama? El rancho escondido. El rancho escondido. El rancho escondido. Ok. Esa es la... Para ver la comparación de calidad. Sí, ve, chécate. Ok. Esta es... No seas mamón. Sí, no, o sea... Cambiaron totalmente. Sí, sí, sí. Y así quieres yo enseño esta cámara y tú en la otra, el otro. Que, pues, es lo normal, ¿no? Bueno, es lo que debe suceder, ¿no? Sí. Con la edad, con el tiempo, pues, que vaya mejorando la calidad de los productos. Que a lo mejor uno hubiera pensado que a la hora de ser masificado, pues, el... El producto, en este caso, que son los funcos, pues, hubieran perdido la calidad, ¿no? Como sucede en los restaurantes, que a la hora de que se hacen más empresas, pierden la calidad y la gente empieza a dejar de recorrer sus lugares porque, gracias a la exponenciación que tienen, pues, tienen que hacer todo más eficiente y terminan perdiendo lo que una vez enamoró a la gente. Pero sí, no manches, o sea, hasta los accesorios. Me imagino que desde un punto específico empezaban a meter accesorios a los funcos. Sí, pero son... Bueno, no se pueden quitar los accesorios. O sea, ya es por default. ¿Tienes alguna idea desde cuándo empezaban a tener accesorios? ¿O desde qué serie o desde qué? ¿Qué será? No tiene mucho. Yo creo que un 2019. ¿Sabes desde cuándo? ¿Desde Endgame? ¿Desde Endgame? ¿Con estas específicamente? Sí, con estas. ¿Con las de Marvel? Son los que me acuerdo. Me acuerdo mucho por la figura de Iron Man, que también fue una de las primeras que tuve. A ver. ¿De estas cuál es la más cara que tienes? Bueno, de tu colección. Ahorita podemos hablar de la colección que tienes, que está inmensísima. No es tanto, son 100 pesos. Pero mi pieza más cara es de Call of Duty, un Ghost. Un LT Simons, está avalado ahorita en 5 mil pesos. Ok. Este exclusivo Marvel Collector Corps, ¿qué es esto? Son cajitas que saca Marvel y Funko cada mes y por cada película que sacan. Ok. Donde te viene el Funko, la playera y otras cositas. Oh, es como un Funbox, ¿no? Ándale. Es un Kun.